¿Qué pasa chicas? Buen día Día uno completado Kilian Sancharpu Ha estado bien Venga engañado Ha estado bien Ha estado bien tío Se ha regalado y dice que ha estado bien Porque ha estado bien Venga adiós Dejamos el B&B Hotels Y nos vamos para el próximo destino Vamos cargados Increíble Solo caemos dos en un ascensor de Ocho personas No podemos ni mirar Para adelante tío Buah Buenos días Está todo arreglado Muchas gracias Hasta luego Ok Google Llévame al apartamento Toca el destino que quieras Coño ¿Qué pasa Nike 2? ¿Cómo estáis? Estamos en nuestro día 2 del Tour FPV por España Y ayer acabamos totalmente reventados Y hoy estamos ya en el coche camino a nuestro segundo destino Que lo vais a ver muy pronto Y allí mañana nos encontraremos con una gente Que seguramente conozcáis Pero de momento no vamos a decir nada Primero vamos a llegar Que tenemos 6 horas de viaje Así que va a ser Otro viaje Durito Y nada Cuando lleguemos allí Veréis el apartamento Donde nos vamos a alojar Veréis un poco el sitio Y a ver si por la tarde Podemos hacer Algo de FPV guapo Chicas ¿Cómo vais ahí? Hello Aquí nos tienen Invadidas por drones Invadidas por drones Por drones Por drones Por drones Por drones Por drones La rumba empieza a las 23 Estoy haciendo un par de llamadas You like to party Yo tengo una pieza Trae tu amiga Yo tengo cerveza Puro tequila Tomata que amaneca Ponte la pila Ay papi no te duerma That's my body Joder Tenemos más cargas que un burro Jajaja Jajaja Más y zorro Subiendo La escalinata Joder ¿Qué ha pasado Nadeito? Pues estamos ahora mismo En el segundo día de viaje Y estamos de camino De Madrid a Málaga Y estamos ahora mismo En Granada Y sin darnos cuenta Sin haberlo pensado Hemos caído En este spot Que lo habíamos visto Anteriormente En muchos vídeos Y ha sido como Una reacción súper rabia Hostia tío El spot de este pal Y aquí estamos Vamos a quemar algunas lipos No tenemos muchas lipos Ni tampoco tenemos mucho tiempo Ya que estamos de camino A Málaga Y tenemos que darnos un poquito de prisa Pero no podíamos Dejar escapar Este spot Echar un par de lipos Porque la verdad Que es un spot brutal Tiene pintaza Ahora lo vais a ver Tiene un montón de cosas Por donde pasar Así que vamos a preparar el equipo Vamos a echar 3, 4 baterías rápidas Y vamos a disfrutar De este spot Así que Vais a verlo Ahora mismo Con la hierba Yo pongo el ambiente Ponte final Muy caliente Con la hierba Yo pongo el ambiente Who get up Who get up Estamos listos para gozar Who get up Who get up Solo esta noche Ponte el aire Who get up Who get up Everybody want to get down Who get up Who get up Dile a tu amigo El latino está La 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 For as a result Of confusing The real world of nature With mere science We are destroying nature We are so tied up In our minds That we've lost our senses Time to wake up What is reality? Obviously No one can say Because it isn't words It isn't material That's just an idea Reality is The point cannot be explained It works The point cannot be explained It works I'm not trying to put you down It's an expression of you as you are One must live We need to survive To go on We must go on No sé si está grabando Sí, sí Aquí estamos Que si no estamos a 50 grados O sea Brutal Brutal Muchísimo calor Pero estamos aquí apoyándote Espectacular Sana de sport Brutal Tú me la juicio Sabes que cuando nos vemos No volvemos loco El mundo nos comemos Lo que siento por mí es verdadero Y pa' mí esto no es pasajero Tú solo, tú sabes Nadie como tú, como tú sabes Tú solo, tú Pa' mí Solo, solo tú y yo Contra el mundo tú y yo Contra el mundo tú y yo Solo, solo tú y yo Contra el mundo tú y yo Contra el mundo tú y yo Que yo diga lo que quiera Lo que todo sabe Que no hay otra leña Que me prenda como sabe Solo tú y yo Baby, tú y yo Pérdeme el control, baby Ya, ya No sé lo que trabajo Lo que tengo Y te hablo loco Cuando yo me mando Baby, solo tú y yo Baby, ya, ya Pérdeme el control, baby Ya, ya Tú solo, tú sabes Nadie como tú, como tú sabes Tú solo, tú Pa' mí Solo, solo tú y yo Pérdeme el control Entre trago y alcohol Alcohol, alcohol Pérdeme el control Como tú y yo Como tú y yo Sale, sale, tú y yo Solo, solo tú y yo Solo, solo tú y yo Solo, baby, ya Ya Es susto Cuéntanos, Kilian Nada, me va mal el drone Ayer le pegué dos bimbazos Y estoy desaprovechando todo el spot Estoy cagado Es lo que hay Voy a probar el otro drone Volve Ese seguro que te va bien No, no, no Qué pasa Dronadictos Spot Increíble Ya nos vamos de aquí Porque ha tenido que ser express Atentos a aquello de ahí Va a estar top Y está inhumano Kilian ¿Cómo está este spot, tío? Está muy guapo, tío La verdad que sí La lástima es que no lo hemos aprovechado Bueno, pero ya lo tenemos fichadísimo Mirad aquí Qué chulo esto Por aquí Chicas ¿Os ha gustado el spot? Por aquí no me hagan ¡Holo! ¡Guay, eh! Aquí tenéis que entrar ¡Buah! A los bro ¿Os ha gustado o no? Muy bueno Express Pero muy tocho, tío ¿Ya habéis subido? Sí Como una zompeona ¡Holo, tío! En el segundo ¡Holo, tío!